Y no todos los guatemaltecos viajaron al interior del país o a centros turísticos con la familia para disfrutar del descanso de la Semana Santa. Algunos instalaron sus puestos de trabajo para agenciarse de algunos ingresos. Sabían que abogados fiscales y otras personas estarían este miércoles santo dejando la ciudad capital para disfrutar con la familia la Semana Santa. Aún así, como todos los días, iniciaron su jornada laboral a las 5 de la mañana. Instalaron sus puestos de trabajo en el centro cívico para vender sus productos y llevar algo de dinero a la casa. Vamos a estar descansando aquí en la casa. ¿Con la familia? Sí, con la familia. ¿Algo en especial que hacen en la familia? ¿Alguna comida? ¿Alguna actividad en la iglesia? Siempre va dulce de ayote, pescadito y otras cuestas ahí tostaditas de curtido. ¿Y hoy trabajaron? ¿Por qué? ¿No había mucha jetpack? Por lo que pasa es que como la situación está difícil, hay que ver qué se hace, va. Y si está muy silencio, ¿verdad? Sí, está bastante silencio. Algunos ciudadanos se están recuperando de los gastos de fin de año y de la compra de útiles escolares de enero. El consejo para ellos, no gastar mucho el pistillo para disfrutar de las playas y el sol. Pues si uno no trabaja, no come, va. ¿Y qué es lo que usted ofrece, mi amigo? Leyes, billeteras, pitas para cafetes. ¿Planes de salir ahorita para la playa o algo? ¿Qué planes de salir para ver si hago pisto para comer, mi familia y yo? ¿Y algo que haga con la familia, algo para comer? Ah, sí, hay que llevar para pescadito. Un saludo a los amigos. Sí, eso es lo que hago en pisto, porque después de Semana Santa se queda uno endeudado. En sus posibilidades, los comerciantes de leyes y cafetes disfrutarán de algún platillo de comida de la época con la familia. ¡Suscríbete al canal!